Puppet Dog Pals, el programa que enseña el valor y el respeto por los perritos discapacitados. Un increíble tema del que te hablaré en este video porque no es justo que sean sacrificados y abandonados por culpa de la ignorancia de la gente, así que es perfecto para que los niños aprendan con enseñanzas y de paso se entretengan. ¿Quieres conocer un lugar increíble? Bienvenidos a la guardería de mascotas. En este tiempo de encierro, cuarentenas y aislamiento preventivos, precisamente los niños son algunos de los grandes afectados porque se estresan y los papitos también porque llegan al punto en el que no saben qué programas colocarles. Y en este canal encontrarás recomendados para todo el público novedades en cultura y entretenimiento, entrevistas a artistas y celebridades, cubrimientos de alfombras rojas, opiniones de cine y televisión, en fin. Imposible que nada te guste, así que sin más preámbulos, ¡empecemos! ¡Llegan a Disney Junior los nuevos episodios de Puppet Dog Pals! La historia de divertidos hermanos cachorros Puck Bingo y Rolly, quienes ahora le dan bienvenida a su nueva amiga de aventuras, Lolly. ¿Y saben qué es lo más lindo? Ella es una cachorra con discapacidad que se traslada en un carrito con ruedas y se conocen en una feria de adopción de mascotas. No solo trae nuevas aventuras, sino valiosos mensajes sobre diversidad, inclusión, respeto, colaboración y amistad que llega en un momento muy especial para todos en el mundo, en el que está pasando algo muy hermoso y es que muchas personas, al estar tanto tiempo en casa, están buscando mascotas para incorporarlos a la familia. Según cifras de refugio de la ONG en Argentina, las adopciones durante los meses de aislamiento social crecieron en un 253% respecto al mismo periodo del año pasado, lo cual esto sería increíble que en todo el mundo llegara a pasar y en especial aquí en Colombia, donde los animales abandonados han aumentado al ser sacrificados y abandonados porque supuestamente el virus los transmitían. Y en los refugios suele haber perros y gatos con discapacidad, como el personaje de Lolly, que ansían integrarse a una familia. Pero muchas veces a la hora de adoptar, las personas buscan perros en perfecto estado, lo cual eso hace que por desconocimiento los animales sean rechazados, bien sea por perjuicios o desconocimiento. Y los animales con discapacidad no son difíciles de cuidar. Ellos no sufren con su condición, juegan y se mueven con el mismo entusiasmo. Nosotros como cuidadores lo único que tenemos que hacer es llevarlos a un control veterinario cada seis meses y en algunos casos vendarles las paticas para que no se lastimen al arrastrarlas por el suelo. El resto de su vida es exactamente igual a la de los demás. Hay que animarse y darle la oportunidad de formar parte en nuestras vidas. En Pupi Dog Pals, ellos tienen un apetito por la emoción que los lleva a vivir increíbles experiencias en sus vecindarios alrededor del mundo y el lema de los Pupi es que la vida es mejor con amigos y a tu lado, si son adoptados, son mucho mejor. Voy a querer jugar aquí todo el día. Hago la guardería de mascotas. Y vivirás increíbles aventuras. Tenemos nuestra primera misión de guardería. Si este video te ha gustado con una manita arriba, besitos y abrazos para todos. Soy Maritza Arisa y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Pupi Dog Pals, nuevos episodios, lunes a viernes en Disney Junior. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.